y qué pasa gente tengo aquí un nuevo vídeo para el canal haciendo los desafíos del día de hoy semana tú 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 guau 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 chuchu y hoy es vivir vivo bueno desafíos desafíos y en fin y en apuentes con pistolas un día el sol y perdón solicitó en sol y yo igual a mí me tenía un pintar un rojo pero así que era higualdo pero en la aduaniva en la colectiva de vendedor no preocupa y 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 No digo, dejadme lo que juré, dejadme meter, dejadme meter el boli, arrim Ya pa' que hay, quedarse Bravo, boli, eso es un piti Tiene un problema, chevo, tiene un problema conmigo Ok, a ver, tengo que buscar piedras, no, visita Ok, a ver, a la próxima próxima, fui aquí Fui aquí, entonces me toca ir aquí Sí, un boludo, sí, un ritardo Sí, un boludo, sí, un boludo Tengo que, una llama, miren una llama, hay una llama ahí, wean What, bro, what the, what the No, wean, es muy hartísimo A ver, vamos Es que la abre y me 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 volio No, 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 no Espera, espera, espera Por favor, para, que no me quedo ahí, pero, ni que me paguen, boludo, ni que me paguen, pero me llevo la llama aunque sea Ay, pero, para, pero, para, pero, para, pero, que te pares, boludo, no entiendes que me ha traído, para, que te pares Sí, retarda, boludo Me salvé de una tragedia Ay, que sí, retarda, boludo Mira, me estoy enviando un amigo, se acuerdan de Negra Parga, que hicimos las escondidillas Ay, espera, 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 espera No, espera, que tengo no Por favor, negra, deja de invitarme Son en mi vie, están en �ins podro Estamos a reciclar Acá de mi vida Te go a God ¿Te go a God Te go a God Allá me canse Blah, blah, blah Blah, blah Blah, blah 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 Lent Blah Campero al fin boludo Campero al fin boludo No me jodas Que el big dot negro Unete Será que bajo y voy por esos minis Y por el body king No mentira Estoy diciendo que estoy fino Y más fino que el señor de la esquina Alme de español por favor Español bro Mano dale un saludo a la gente Que estamos grabando un video Y ya salió un video de los míos papi Saluda Hola buenas soy gay Y me gusta que te cojan Ay 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 Quedo a ver 200 perfecto Mano estoy haciendo un video de mi canal Mano que está haciendo los desafíos Pero resulta ser que Tuve que mata a uno Mano Tu sabes que cabellitos Saben en metro Mano Mi ciudad favorita Pero sé que hay un desafío Mano que dice que caiga En diferentes partes Y agarres piedras Una vez en así Entonces bueno Yo quedé ahí mano Y había una llama Entonces me puse invisibilidad Mano Y había un no pues Entonces me puse la invisibilidad Y me quedó a 12 de vida Bueno Y menos Mano si Mano si No es porque Habían tres cofres Y los abrí yo Si no es porque había Minis mano Porque habían minis Y porque Le llamaban Me trajo vendas Nahua estaba muerto Y me dio dos grietas portátiles Y me fui Y me quedó Y aquí un árbol Vean Y me llaman El campero 3D Mano Y ahí me acabas Haciendo aquí Hermanos Hundieron Se abrió La maté Por aquí Bien chido Han adentro Un árbol Vean Jajaja Vuelto de pinga Mano Miércoles Hay un peor Si se Se hace Mara Soy Vuelven Por ella Porque es ella Díganle Que tú eres puta Mano No Manté Hay un peor Voy a tumbarlo Y Tiro 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 Aparece 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 Ay que me vio Ay que me vio Ay que no me vio Ay que no se si me vio Pero que caras Se esta yendo No entende Ay un me que esta haciendo Eso Por que caras Abriendo No se Siento Más 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 Pero esta campeando el pobre adro Ay, lo último mio, lo último mio Tengo mio Ah, con que ahí está el farsante La vi por aquí Oh, mira, mira Si, yo lo conozco, por qué No, mi amor No, que persona no Y te va viola No te pesa, pero no te deja Bueno gente, hasta aquí mi video de...